Bienvenidos a todos a la semana número 18 del desafío 2011 Bueno, acá me ven en la cocina, esta vez voy a cocinar Voy a hacer un invento, pero que en realidad no es tan invento propio ni mucho menos Voy a hacer una especie de pastel de papa, pero en vez de tener carne vacuna va a tener carne de cordero Yo agarré mi carnicero, le pedí que me cortara un cuarto de cordero, una pata de cordero Me la deshuesó y después me la picó como si fuese una carne picada común de vaca Eso va a estar acompañado obviamente por un puré, un puré simple, acá tengo las papas que están hirviendo Leche caliente, manteca, bastante no es moscada que a mi me gusta Y nada más, eso va a ir arriba, va a ir caramelizado con un poquitito de azúcar negra al final Y un poquitito, un batido con azúcar y huevo Y el cordero va a estar simplemente salteado con bastante cebolla Yo elegí cebolla colorada, en realidad cebolla morada porque la encontré, me pareció que estaba linda Así que eso es lo que vamos a hacer Obviamente, siempre, para cocinar estoy bien acompañado con algún vino Así que esta vez tenía para elegir A ver, podía elegir algún vino que combinara bien con el cordero A mi me gusta mucho el Pinot Noir, queda bueno con el cordero Me parece que también queda bueno con el cordero el Merlot Pero esta vez yo hice una selección también bastante clásica Que es el tema del Syrah con un cordero Y el vino que elegí es este El Jiménez Rili Perpetuum Premium Cosecha 2008 Bueno, vamos a catarlo, ¿sí? Supongo que habrán visto bien la etiqueta Pero por las dudas acá se la dejo, ¿sí? Perpetuum Premium, Jiménez Rili, Bodega Mendozina A ver, ¿qué tiene este Syrah? Ya tiene nariz elegante Ustedes, a ver, el vino bueno tiene una nariz distinta, ¿sí? Tiene nariz de vino bueno, definitivamente Ahí hay como una cuestión bastante frutada Una fruta bien, bien, bien cocida Hay algún olor como si fuesen a los higos secos, ¿sí? Y hay indudablemente una cuestión medio exótica, medio rara Que eso es un poco lo que siempre se le busca al Syrah, ¿sí? Hay algo dulzón, hay un costado dulzón Digamos que es una nariz súper plural, ¿sí? Tiene unas distintas facetas Hay algo también especiado ahí como si fuese una pimienta blanca, ¿sí? Por lo punzante Tiene una nariz bastante compleja Más allá de eso, no es una nariz súper cocida, ni mucho menos Si no es una nariz pesada, para nada Es una nariz más bien fresca Bueno, y en boca Esta vez no lo voy a escupir Esta vez, mientras cocino, a mí me encanta siempre tener una copa al lado A ver, en boca es un vino definitivamente Que tiene una estructura importante Nuevamente acá no hay una nota cocida En lo más mínimo Todo lo contrario, yo diría que lo que más sobresale Como el principal atributo de este Syrah Seguramente viene dado por la acidez, ¿sí? Es una acidez quizás que hace sonreír un poquitito acá a los costados Eso está buenísimo Está buenísimo en un vino blanco También está bueno en un vino tinto Porque le da frescura, digamos que también le puede llegar a dar un poco más de longevidad No es un vino que, digamos, que tenga una estructura tánica súper pesada Ni mucho menos, para nada Sí, es un Syrah liviano Hay que ver a ver cómo se da la combinación, ¿sí? De este pastel de cordero que vamos a hacer A ver cómo combina Pero definitivamente, que la voy a pasar bien Les aseguro que la voy a pasar bien Bueno, vamos a cocinar Bueno, estas son semillas de silo Estas semillas de cilantro Las voy a agarrar con un mortero Y las voy a machacar bien, bien, bien En general el cilantro tiene como esa característica medio alimonada y demás Ustedes saben que el limón del cordero Compina bien Así que eso es lo único raro que va a tener el relleno Más allá del puré ¿Sí? Cordero, cebolla morada Y bastantes semillas de cilantro Que están bien machacadas Después sal, pimienta negra Y bien Antes de irme Quería despedirme con una combinación clásica absoluta Y además con un vino que hoy por hoy es un vino bastante clásico Fíjense lo que tengo acá Empanadas de carne Carne cortada a cuchillo Tengo acá En general, digamos, la clásica combinación es un torrontés Con las clásicas empanadas salterias El vino que tengo, les decía, también es un clásico ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros torrontés argentinos Que empezaron a, digamos, a tener un perfil bastante más internacional Hemos hablado incansable cantidad de veces del torrontés Acá en el desafío 2011 Y en mi página también Ustedes saben que es una de mis cepas preferidas Y yo siempre les hablo de esta idea de una nariz que es bastante invasiva Del amargo final Que son clásicos del torrontés Bueno, el colomé fue uno de los primeros en empezar a hablar De un torrontés quizás distinto Un poco más elegante Con una complejidad distinta Una mayor untuosidad en la boca si se quiere Así que lo que vamos a hacer es aprovechar y catar este colomé ¿Saben? Colomé, la bodega de Colomé Es una bodega que está en Colomé, en Salta Cerquita de Cafayate En realidad unos cuantos kilómetros para el norte Pero no hay muchas Digamos, es la única bodega que está en Colomé Se considera la bodega más antigua de la Argentina Y de hecho, en Colomé están los viñedos también Más altos de la Argentina No en la ciudad de Colomé Pero sí son propiedad de la bodega de Colomé A casi 3.000 metros de altura ¿Sí? Saben que la torrontés se adapta bien a todos esos climas Así que este que tenemos acá Es un torrontés 100% cosecha 2010 ¿Sí? Vamos a catarlo Evidentemente lo que les digo De que tiene una nariz quizás más cítrica No tiene esta idea de la nariz súper, súper, súper invasiva del torrontés Con esas notas florales, agua de azar ¿Sí? Es quizás una nota más melosa, más cítrica Hay una identidad ahí, indudable Hay una identidad, ¿sí? Para los que no han probado la torrontés Los que son de afuera de la Argentina y demás Y no la conocen Tiene alguna similitud con la Moscatel de Alejandría ¿Sí? De hecho, surge con una cruza Un entrecruzamiento con la Moscatel Con lo cual Está esta potencia aromática Que es clásica de la variedad Acá está Pero quizás con un toque más de elegancia Hay algo más cítrico, repito Hay algo más meloso Y es una nariz más medida No tiene toda esta voluptuosidad Que en general se puede encontrar en el torrontés ¿Sí? Bueno A ver, en boca La acidez está presente No diría que es un vino que tenga una acidez Hiper vibrante Es una acidez que está justa Nuevamente, acá no hay una super nota floral Para nada Hay quizás más complejidad Hay una cuestión mineral por un lado Pero fundamentalmente está la untuosidad Esta nota melosa que estaba De miel que había en la nariz También está en la boca definitivamente Es un vino Déjenme ver 13,5 de alcohol ¿Sí? Es bastante para un vino blanco Quizás no tanto para lo que es la región de Salta Pero es que sin embargo es bastante Digamos, potente Y como yo les digo Supongo que va a ser una buena combinación Con estas empanadas Los dejo Nosotros nos vemos la semana que viene Ya estamos casi, casi, casi Dando inicio a la semana número 20 Que va a ser una semana especial De hecho, no se pierdan la semana que viene Porque vamos a tener una invitada de lujo No les digo nada más Nos vemos la semana que viene Adiós